Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Marcel Ruiz aseguró que Toluca es más grande que algunos equipos llamados grandes. Los Diablos Rojos son un equipo que tiene buen fútbol y están convencidos de que los goles llegarán y con ello, los resultados. Por ello, el mediocampista Marcel Ruiz aseguró que están ocupados en la contundencia como tema prioritario de cara al juego de este domingo en casa, contra Cruz Azul. Más que preocupar, nos ocupa para trabajar en ello. El tema de la contundencia es principal. Por ejemplo, contra León tuvimos unos 30 tiros a gol y no pudimos hacer un gol contra 9, que eso es una alarma como para trabajar en ello. Pero estamos tranquilos, sabemos que somos un equipo que tiene buen fútbol, creo que del mejor de la liga y sin duda van a llegar los goles y los resultados, dijo Ruiz. Así, aseguró que buscarán afrontar el juego ante Cruz Azul este domingo de la mejor manera, enfocados en buscar el triunfo. De la misma forma que hemos afrontado los partidos anteriores, si bien es cierto que los resultados no nos han acompañado por la falta de gol, creo que por grandes lapsos del partido han sido buenas nuestras actuaciones. Ahora con Monterrey tuvimos la mala fortuna de que regalamos un tiempo. En el segundo intentamos recomponer, lo hicimos bien pero no nos alcanzó. Entonces tenemos que ser más constantes a lo largo del partido para no sufrir por lapsos en el juego. Esta será además una semana especial para el equipo, que el 12 de febrero llega a 106 años de existencia y quiere festejar su aniversario con el triunfo ante la máquina. Toluca es uno de los clubes más grandes de México. Se dice que hay cuatro grandes, yo creo que Toluca va entre ellos o incluso más adelante que algunos de ellos. Es el tercero con más títulos de la liga, creo que merece mucho respeto. Desde pequeño tuve una etapa acá y toda mi formación en la escuelita fue en Toluca y significa mucho para mí. Del juego ante Cruz Azul y la oportunidad de sumar el primer triunfo en casa, Marcel Ruiz dijo Nuestros partidos anteriores en casa hemos merecido la victoria y por pequeños detalles no lo hemos conseguido. Por ejemplo, contra León la falta de contundencia. Contra América estábamos teniendo un buen partido. Hacemos un penal y la falta de contundencia nos cuesta los tres puntos. Pero en casa creo que hemos hecho buenos partidos y hemos dominado. Así que ojalá sea el primer triunfo en casa y la afición pueda disfrutar. Por otro lado, Marcel Ruiz respalda una posible llegada de Ambris a la selección mexicana. El futbolista Marcel Ruiz del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca de la Liga MX salió a respaldar una posible llegada del director técnico Ignacio Ambris a la selección mexicana, después de darse a conocer que es una de los candidatos a llegar al banquillo del tri. El mediocampista mexicano del conjunto de los choriceros habló frente a los medios de comunicación este miércoles tras los entrenamientos, donde destacó que su entrenador ha hecho los méritos necesarios para ser tomado en cuenta en la terna de la Femex Food. He escuchado que están en conversaciones con varios técnicos, pero no tengo certeza de cómo está la situación específica con Nacho. Lo que sí sé es que es un buen técnico. Todos los del plantel disfrutamos el día a día con él, fueron las palabras del mediocampista. Aunque Marcel Ruiz dejó en claro que desconocen cómo está la situación con el nuevo técnico de la selección mexicana, por lo que siguen enfocados en el trabajo de Ignacio Ambris en el Deportivo Toluca. Marcel Ruiz finalizó, hablando del rol que ahora desempeña en el esquema de Nacho Ambris. Ya había jugado de segundo con tensión en Querétaro, pero si este torneo platicando en la pretemporada me pidió mucho que llegara de segunda línea porque necesitábamos un poquito más de llegada como para acompañar a la gente más desequilibra que ahora tenemos por banda, que podría tener más oportunidades de centro si necesitábamos más gente llegando al área, agregó.